El equipo norteamericano, quizás el más poderoso de todos los participantes del certamen, se medirá hoy ante el seleccionado de Lituania en la primera semifinal de la 17ª Copa del Mundo de Básquetbol que se celebra en España. El campeón del mundo actual que alcanzó el título en Turquía 2010 se prepara para las semifinales luego de vencer el martes por la noche a Eslovenia por 119 a 76 en uno de los cruces de cuartos de final. El antecedente más cercano de cruce con Lituania se remonta a los Juegos Olímpicos Londres 2012 donde los Estados Unidos debieron sudar para vencer por 99 a 94 cuando a casi 5 minutos del final perdían por dos tantos. El encuentro se llevará a cabo desde las 16 de Argentina, 21 local, en el Palau St. Jordi de la ciudad de Barcelona. ¡Gracias!